Muy buenos días a pueblo de Guatemala, la agencia fiscal en el Ministerio Público de San José Coquil, Chimantenango, el día de hoy celebra que ha sido certificada bajo el amparo de la norma ISO 9001-2015, lo cual implica que brinda atención a los usuarios con estándares internacionales de calidad, de lo cual es líder dentro del sistema de justicia. Me permito externar un reconocimiento a los compañeros de la agencia fiscal en el municipio de San José Coquil, tomando en consideración que todos han reunido y han asumido el compromiso de cumplir con los requisitos para el logro obtenido, asimismo los insta a continuar con la labor desarrollada. A las demás agencias que el día de hoy están celebrando la certificación, me permito felicitarla, y también a la doctora María Consuelo Corra Zaqueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público, le externo mi agradecimiento por el esfuerzo que ha hecho por mantener al Ministerio Público como una entidad sólida y en una búsqueda continua de la mejora de la calidad de los servicios. El Ministerio Público reprima su compromiso por brindar una atención con calidad y con calidez. Muchas gracias.